¡Hola, bonillas! ¡Carbonillas y Ardo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Estamos en Death Universe Online Efectivamente, bueno, la verdad es que... Bueno, estoy aquí con Edrian, con Fenix y Anselmo, que Edrian tiene una prisa que flipas, mira, va el solo diciendo ¡Yo me cargo a todo el mundo! ¡Yo me los cargo a todos! Pues bueno, creed, sí supongo que ya lo habréis notado, ¿vale? En ese caso, hay un poquillo cambio lo que es en mi en mi nivel de audio Bueno, en ese caso me he comprado un nuevo micrófono, antes estaba usando el micrófono de de lo que es el de los Tritor y ahora me he comprado un nuevo micrófono que voy a morir, por cierto, voy a tomar una poción y no muero ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! He muerto, efectivamente, ¡vaya puta mierda! ¡Joder! ¡Empezamos de puta madre! Bueno, lo que os estaba contando, me he comprado un nuevo micrófono en ese caso es un micrófono del C03U que es de Samsung y la verdad es que que bueno, es mi primer vídeo con este micrófono le he estado haciendo algunas comprobaciones y demás la verdad es que estamos jodiendo esta distancia sin sanador pero bueno, he hecho algunas pruebas y la verdad es que funciona de lujo no creo que haya ningún problema con este micrófono ahora porque antes como ya sabían muchos cuando había un silencio pues se escuchaba se escuchaba así como una pequeña pues como un silencio muy feo se escuchaba un ruidito pequeño y demás pero bueno, esperemos que con este micro no se escuche tal ruido ¿vale? las teclas se van a seguir escuchando seguramente pero bueno, esperemos que se escuche lo menos posible ya que no puedo no puedo hacer nada está el micrófono un poquito más cerca de lo que pensaba ponerlo pero bueno, está cerca de donde pulso las teclas y evidentemente se van a escuchar igualmente un billón de dólares que mentiroso bueno, tenía pensado haber jugado un de Atisland ¿vale? porque en The Atisland no sé como que puedo gritar más puedo probar mucho mejor por el micro pero he dicho no yo creo que el primer el primer vídeo con este micro tiene que ser con Death Universe vamos así te lo digo porque básicamente me lo he comprado por vosotros ¿vale? por darle una calidad al canal superior a la que había que había ya bueno, tenía una calidad por ser unos Triton pero no la suficiente como para poder en ese caso dar una calidad extrema que es lo que quería yo ¿vale? es un micrófono profesional lo podéis buscar en cualquier página os lo repito de nuevo es un Samsung y C03U es la marca de ese micrófono que va por USB luego tiene unos botones nos queda uno por allí ¿eh? va Adrián ya bueno tiene unos botones en ese caso un cambiador de frecuencia lo que es bueno un limitador que es de 0 a menos 10 deciberios en ese caso es pues para si tenemos el micrófono muy cerca y no queremos cambiar muchas configuraciones pues en ese caso podremos hacer una configuración rápida con ese con ese botoncito ¿vale? para que me se baja casi más del 50% del sonido en ese caso lo el sonido va a ser el mismo lo único que dentro internamente lo que hace es minimizarlo ¿vale? lo reduce bastante por ciento luego tiene otro que es para los ruidos ¿vale? lo que hace es quitar esa onda esa frecuencia de graves lo quita lo minimiza y lo deja a 0 y luego tiene otro botón que es para bueno es un condenser ¿vale? que no sepa que no es un condenser el tipo de membrana que tiene interna en ese caso es un condenser que puede coger lo que es la pues es un inicio un inicio lo que hace es coger la dirección del audio según como tú quieras por ejemplo si estás con un grupo de amigos pues quiero que coja el audio de todos de ellos ¿no? pues hay un botoncito que lo que hace es coger el audio de todos ¿vale? entra el audio por todas las partes del micrófono luego en ese caso tiene otro que solo es para la parte frontal otro para que coja lo que es en grupo entonces la verdad es que me ha gustado bastante este micrófono tenía pensado comprarme el U37 que es de la marca Cap pero he decidido comprarme el Samsung este aparte que no lo he encontrado el otro me han dicho que es mejor este micrófono y la verdad es que estoy contento por las pequeñas pruebas que he hecho ¿vale? entonces yo creo que se escuchará de puta madre o sea pero vamos si no a reclamar que voy clarísimamente y nada y eso espero que se escuche bien ya me lo ponéis vosotros en los comentarios a ver que os parece si os gusta más esta voz o no no me la he visto igual prácticamente no es como otros micros a lo mejor que te cambia mucho la voz o tal no la verdad es que la voz me parece a mi que es la misma ¿vale? hay micrófonos que a lo mejor te hacen un poquito más de como robot otras que más grave no esta la verdad es que que va bastante bastante bien vale Adrian tiene prisa ¿no? pues vamos a hacerlo lo más rápido posible tío si no va a haber problema ninguno venga pongo este de tontem porque si viene algún tío a acercarse si se acerca algún tío lo más seguro es que le mate bueno no le mato pero pero me está pegando aquí ostras un tío ¿de dónde está macho? ¿es ese? chico muérete hombre le voy a poner desde aquí y justo ahora se me acaba la batería ¿no? del mando que oportunidad venga 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 vale perfecto ya está vamos al siguiente vamos a hacerlo rápido porque en realidad aquí bueno nos podemos tirar bastante tiempo pero bueno no es recomendable no es que no sea recomendable sino que Adrian tiene prisa entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible esto va a ser una estancia así en un pestañear no lo hemos hecho joder macho estos bichos a ver vale perfecto desactiva los teletransportadores ah que están abajo vale 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 joder macho ya me había asustado bueno vamos a empezar por aquí ay vale perfecto joder voy el último estoy llegando tarde ya a todos los lados estoy llegando muy tarde bueno aquí con estos bichos lo que hacemos es directamente poderes intentamos darle lo más rápido posible a los poderes porque después de joder que me matan pues porquita nos han matado esto hay que desactivar estas funciones vale entonces lo importante es entrar cargarte a estos tíos lo más rápido posible y ya está básicamente para que joder estos antes morían de un tiro así hacías así y morían de un tiro ahora no ahora les cuesta un poquito más vale muy justito pero lo hemos conseguido falta el último y ahora hay que cargarse a un boss que no creo que sea muy difícil pero bueno venga y lo dicho bueno la única forma que a lo mejor podéis saber que lo estoy haciendo siempre en live ya sabéis que siempre hago todos los suelo hacer todos los juegos en live yo creo que ha sido yo creo que he hecho un vídeo de los 170 vídeos que llevo he hecho yo creo que solo un vídeo en lo que es en comentario fuera de del vivo lo que es un comentario de un vídeo y la verdad es que siempre me ha gustado hacer los comentarios en vivo no sé es como no sé es una forma de mi canal de dar espectáculo de esta forma ¿no? hay gente a lo mejor que no se le da bien o porque no se no se entera muy bien ya sea porque no se entere de lo que está jugando o directamente porque no porque he muerto claro porque he muerto porque ese rayo mata joder ese rayo mata bueno perdonad mucho si bueno perdonad mucho madre mía estoy nervioso esto de tener un micro nuevo y demás es para mi como joder como volver a nacer con este canal por dios como un canal nuevo no la verdad es que estoy ilusionado porque joder digo ya era hora de comprarme un micro nuevo de pues no se de darle un poquito de profesionalidad al canal ¿no? poco a poco iremos metiendo más cositas y demás evidentemente no puedo hacerlo todo en un día no puedo gastar aquí por ejemplo me gustaría comprarme un ordenador una mesa para poner mi ordenador mis cositas para poder renderizar bien los vídeos o subir vídeos a lo mejor de juegos de pc y demás que tengo ganas pero evidentemente teniendo un portátil tengo un i5 pero es un portátil que evidentemente la calidad no es superior a lo que es un sobremesa ¿vale? que siempre me va a dar más calidad de audio de lo que es de imagen de la tarjeta gráfica placa base disco duro y bueno disco duro tampoco es que me moleste mucho tengo un disco duro de un terabyte y con eso voy guardando todas las cositas pero vamos me gustaría comprarme un ordenador bastante bastante bueno para eso para renderizar rápido porque hay veces que a lo mejor hago vídeos de una o dos horas en plan para pues para luego a lo mejor coger trocitos y renderizarlos y hacer el vídeo que yo quiera pues a lo mejor eso ya solamente eso se me tira prácticamente una hora fácilmente que a lo mejor no es mucho para algún otro ordenador pero bueno para ser un portátil va bastante bien pero no es lo que lo que yo quiero básicamente entonces bueno pues he empezado con el micro que supongo que es lo que más necesitaba los micro del del triton la verdad es que iba bastante bastante bien lo único que se escuchaba ese ruidito de fondo que no me acababa de convencer y empecé con este con ese micrófono en el canal pero bueno mirad he tardado 160 vídeos en ese caso en subir o en este caso comprarme un un micrófono nuevo y bueno aquí lo tenéis espero que que os guste mi voz os guste mi voz el fénix está ahora mismo lo que sigue siendo un poquito jodidete de vida es normal no tenemos no tenemos sanadores vamos a estar un poco jodidetes pero bueno vale lo importante es que en cuanto caigan darles caña ahora tengo miedo con este con este micro porque con cualquier cosa cualquier ruido que haga me lo vais a detectar chavales que maravilla el yardo con un micro nuevo vamos tú este tío que que ropedito venga va vale hay que derrotar al tornado este tío es un poco complejo de matar vale porque en ese caso tiene lo que es un poder de cerca vale que te hace daño cuando estás pegado a él y otro poder que es cuando estás lejos de él vale entonces con esta gente no ves es el de lejos entonces no sé con esta gente como como no va a ir vale pero yo creo que le vamos a reventar echando hostias o debo eso es lo que deberíamos ¿lo ves? este es el de cerca vale este es lo que te hace te está quitando todo el rato vida y es un poco coñacete pero yo aquí soy el tanque así que todas las hostias para mí vamos coño muérete muérete Dios mío ha sido rápido eh llegámonos botín de grupo necesidad porque no la tengo básicamente que se la quede quien quiera vale perfecto pues ya hemos llegado más o menos a la mitad de la instancia a lo mejor quizás hemos pasado un poquito más de la mitad pero falta poquito ya a ver al selmo o al sustant selmo venganos el selmo es un es un controller de cr99 la verdad es que es una pasada este tío como da maná yo no estoy gastando prácticamente maná porque porque no se usar el de tanque básicamente no sé cuando cuando hay que usarlo cuando no los poderes tampoco los he mirado así muy muy bien pero básicamente estando con selmo y edrian que son unos jugadores de c espectaculares también entonces no creo que tengamos ningún problema en ningún monstruo pero bueno siendo faltando un sanador siempre bueno ya seas un cer muy alto o este es una instancia muy baja siempre es recomendable tener un sanador vale es casi más importante un sanador que un controller eh os lo digo así pero bueno ahora mismo no hay sanador entonces toma eso lo importante ahora mismo es tener mucho mucho maná y repartir eh hostias a destajo venga creo que tienen que salir un par de ellos ahora man ahora ahora entramos a la puerta este y aquí un tío dentro ahora después de esto creo esto es bueno son unos rayos básicamente no hacen daño te paralizan y ya está pero nada más yo soy un maestro yo paso así a tope me quitan vida pero me da igual vale uy que me paso humanos nunca saben cuando se quedarán en el suelo ¿no ves? este es el que decía mira vamos a matarle rapidito vale ahora se cae esto para abajo y vamos a la planta de abajo que van a salir unos bichillos así como si fuesen hormigillas no sé son bichos un poco mira son muy pequeñitos son metálicos son bichos así metálicos pero en miniatura madre mía todas las cosas que no dan como caen caen como moscas tío esto si que caen como moscas increíble mola que me está disparando bueno para que lo sepáis ahora al ser un micro tan bueno lo que he tenido que hacer es ponerme así como una especie de manta por encima de las manos para que no se escuche tanto los botones porque era increíble como se escuchan los botones claro a ser un micro pues bastante mejor evidentemente pues he escuchado a todo era algo que hasta respirar ya se escuchaba no me he comprado ninguna me recomendaron en ese caso comprar como si fuese un filtro que se pone delante del micrófono pues para para filtrar sonidos así un poquito a lo mejor extraños y demás pero no no me convenció no me he convencido para nada en ese caso ese filtro y no me lo compré no son muy caros suelen costar unos 10 12 euros no son muy caros pero la verdad es que todavía no lo voy a comprar hombre si me lo recomendáis vosotros quizá me lo compre pero de momento va a ser que no vamos a cargaros a este tío ya ¿no? estamos tardando estamos tardando estamos tardando me cojo me cojo un poquito de vida a tope madre mía a ver si no lo cargamos sin que sea la primera oleada es decir este bicho si no te lo cargas a la primera oleada se pone en el medio y salen unos bichos así eléctricos y tenemos que coger unas plataformas de allí y desactivarlas entonces a ver si conseguimos que no entre si nos lo cargamos del tirón va a ser muy rico va a ser muy rico va a ser muy rico muy rico eso es joder la verdad es que nos hemos ahorrado aquí fácilmente unos 5 o 10 minutos ¿eh? bueno es que yendo con Anselmo con Edrian y con Fenix la verdad es que está todo esto ganado no puedo coger esto ¿por qué? a ver vamos a ver nuestro inventario en un momento ah que lo tengo petado de cosas ¿no? joder cuántas marcas de triunfo por Dios vamos a cogerla vamos a cogerla luego lo miraremos en el siguiente vídeo o en el siguiente ya veremos cuando os enseño todas estas cositas y bueno esto ha sido todo por ahí gracias Edrian Anselmo y Fenix y nada nos vemos en el siguiente vídeo comentadme que os parece el sonido de mi nuevo micrófono y nada chao chicos